Dentro, dentro, dentro de ti, dentro, dentro, dentro de ti, dentro, dentro, dentro de ti Solo importa lo esencial Solo importa lo esencial Nada más que lo esencial Solo debes usar lo que sea esencial Aunque haya quien siempre te escuche, escúchame ¿Qué es lo que cantas? ¿Qué es lo que cantas? Es un error Siempre difícil mostrar lo oculto en el interior No pienses en ello La respuesta está dentro de ti Dentro, 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 dentro de ti